Todavía es septiembre y en este mes también se conmemora el golpe de estado en Chile de 1973, que fue un parteaguas para América Latina y sobre todo para mi generación. Les comento que el primer grupo donde comencé a cantar se llamaba Grupo Víctor Jara, en honor al compositor chileno que murió asesinado por la Junta Militar, al igual que Miguel Enríquez, y miles de mujeres y hombres, principalmente jóvenes, que pasaron por la tortura y la desaparición. Al rememorar todo ello, siento que muchas historias se repiten en nuestros países, una y otra y otra vez. Por eso, quiero compartirles lo que en algún momento expresaron Carmen Castillo y Renard Betancourt, militantes del MIR, acerca de ese sueño que se rompió en pedazos. Nuestro sufrimiento es la intensidad de vida perdida, no los golpes ni las balas, es la pérdida de esa felicidad nuestro dolor. Esos años que se extienden todavía como el recuerdo intenso del estado de enamoramiento que todos sentíamos, el sortilegio, no una fiesta, no, el encantamiento es serio, grave como el amor. Lucidez y fervor en aquel entonces, una historia haciéndose en los campos, las fábricas, las universidades, las escuelas y las poblaciones. Un sueño espeso, áspero a veces, como son los verdaderos sueños que tenemos despiertos. De derrota en derrota hasta alcanzar la humanidad. ¿En qué momento estamos de todas las derrotas? ¿En qué segundo exacto? ¿En cuál estación del dolor? ¿En qué minuto del polvo mordido? ¿En cuál sorpresa de la larga emboscada? Pero toda derrota contiene su cielo por ganar. Porque ha comenzado, bien esperada, súbita, la hora fantasma donde volveremos a ganar las calles y el territorio de una nueva y vieja ilusión, reinventando el ánimo y la sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!